Desde el 1 al 5 de abril, una misión de Tarapacá, liderada por el Intendente Miguel Ángel Quesada y que integró consejeros regionales, profesionales y representantes del sector privado, viajaron a Asturias en España. La gira fue parte del Programa Internacional de Cooperación Urbana entre América Latina y la Unión Europea, seleccionado por la Subdere. El miércoles por la noche regresó la comitiva y entregaron algunas opiniones antes de su informe oficial, que será en los próximos días. Son capaces de trabajar en conjunto el aparataje público con el aparataje privado y la academia. Creo que ese eje con las personas, obviamente, esa triple hélice que muchos conocen, ha sido fundamental para el desarrollo de las regiones en España y Asturias. En particular, uno ve con mucha envidia sana de cómo ellos han podido avanzar en estos años. A pesar de haber vivido una crisis producto del carbón muy compleja, ellos fueron capaces de poder avanzar y proyectar su región como un ejemplo. La reconversión minera del carbón a energía y el despoblamiento rural serían temas similares con el ámbito rural de Tarapacá. Ese desafío, creo que uno de los desafíos es que nosotros podemos hacer una bajada concreta en Tarapacá. Preguntarnos, ¿queremos que el despoblamiento del Tamarugal siga sucediendo o vamos a hacer algo? Y ahí hay varias respuestas que yo creo que aprendimos en Asturias, que compartimos, y a mí lo personal fue donde más tomé apunte, donde más voy a desarrollar una agenda de trabajo, que tiene que ver con una sola frase, que es la tecnología. ¿Cómo incorporamos tecnología para poder frenar el despoblamiento? Y ahí creo que hubo una provechosa agenda donde pudimos discutir con empresarios, con académicos, con el sector público, de qué forma incorporar estos elementos para hacer freno a un desafío social. Para profesionales del gobierno regional, este hermanamiento puede ser una oportunidad. Se vio un hermanamiento entre la región de Tarapacá y la región de Asturias, en el norte de España. Y esto fue más que nada porque a través de un programa que hace la Unión Europea y a través también de la Subdere, la región de Tarapacá fue la indicada para hacer este hermanamiento con esa región, ya que tenemos problemas y también cosas, recursos naturales muy similares con la región de Asturias. Aunque compartiendo la importancia de este tipo de gestiones, desde el mismo Consejo Regional surgen críticas por haber omitido la participación en un encuentro por corredores bioceánicos en Paraguay. El gobierno regional tenía que estar presente más que en España, el encuentro que hubo en Paraguay. Te doy la gracia y la posibilidad que me haga el nombre de que vaya a meterlo en Paraguay. Es importante. Nosotros lo que estamos trabajando acá, el que habla ha sido concejal, ha sido corredor y ha apoyado todos los proyectos de la integración del exalcalde Jorge Soria. Ahora el senador, estuvieron presentes el senador, estuvieron el alcalde Mauro Soria, estuvo el alcalde de alto auspicio, el partido de Ferén, pero la gente comiendo no estuvimos. Esa cuestión me molesta y me da rabia. En el marco de la misión a Asturias, una comitiva de esa región hispana vendrá a Tarapacá en mayo o junio para conocer proyectos de energía y tratamientos de residuos sólidos, entre otros. Antes, los viajeros se entregarían un informe de su cometido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!